un feliz sábado ahora vamos a estudiar el curso la fe de Jesús son una serie de varias lecciones que en forma gradual iremos estudiando las doctrinas fundamentales básicas para todo cristiano no que desea conocer la palabra de dios no la santa biblia muy bien vamos a comenzar con una breve oración el querido padre celestial solicitamos señor en este día nos abras el entendimiento mediante el poder de tu espíritu santo para poder comprender la lección que hoy toca el estudio de la santa biblia o de la palabra de dios ayúdanos a comprender este tema favor que tú lo suplicamos en el nombre de jesús amén muy bien lo que la palabra de dios enseña acerca de este tema vamos a ver toda pregunta va a ser respondida solo con la palabra de dios ok en este apartado vamos a ver la primera pregunta quién reveló la santa escritura vamos a ver qué dice en segunda de timoteo 3 16 toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir y para instruir en justicia interesante todas esas características que ayuda al ser humano que realmente lo necesitamos para que exista una buena civilización una buena sociedad una buena familia un buen hogar y una buena persona unos buenos ciudadanos entonces las escrituras cuán importante es enseñarse en las escuelas en los institutos en las universidades es importante es interesante toda la escritura es inspirada divinamente por dios y es útil para todas estas cosas vamos a ver entonces cuál es la respuesta sería entonces quién reveló la santa escritura dios es la respuesta vamos a ver a la segunda pregunta quiénes recibieron la revelación ya quiénes hebreos 1 1 dice dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas dios siempre ha hablado de muchas formas de muchas formas de muchas formas a veces se comunicaba directamente personalmente o a veces por intermedio de ángeles acuérdense cómo se comunicaba a dios con abraham a veces también en sueños y visiones se comunicaba por medio de de profeta daniel por ejemplo y casi todos los profetas de esta forma dios se revelaba comunicaba su voluntad para que sean escritas y pues pudiesen ser publicadas las santas escrituras no generalmente en el antiguo testamento se escribe que se escribió en hebreo y en el nuevo testamento en griego en arameo también entonces quienes recibieron la revelación los profetas entonces se llama profeta todo aquel ser humano que tiene una comunicación con dios la pregunta número 3 a que se compara la santa biblia que nos dice el salmista lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino cuán importante a veces cuando estamos de noche en el campo o en medio del bosque una antorcha nos ilumina para poder caminar y no tropezar no caer no no pisar un fango un pantano o qué cosas no o también estar libre de repente de algún animal peligroso salvaje no entonces la lámpara nos va a ayudar para poder caminar en forma segura entonces así el salmista compara la palabra de dios como una lámpara en nuestro camino entonces la respuesta sería para escribirlo en su lección a una lámpara no vamos a ver la cuarta pregunta pero este segundo apartado es fuente de orientación y revelación vamos a ver qué beneficio reporta leer la santa biblia segunda de timoteo 3 16 y 17 que dice el apóstol pablo toda la escritura toda o sea desde génesis hasta apocalipsis toda la escritura es inspirada por dios y muy útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra cuán importante hubiese sido en este mundo en las escuelas en las instituciones y universidades si hubiesen tomado en gran importancia el enseñar curso bíblico y de manera obligatoria para que todos los alumnos pudiesen aprender de la voluntad de dios no existiría delincuencia crimen robo asaltos violaciones maltrato infantil maltrato de la mujer no existirían esas cosas no existirían hasta prisiones ni cárceles porque se enseñaría correctamente porque justamente el beneficio es de que el hombre de dios o el ciudadano sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra y acción en favor de uno mismo por supuesto y en favor del prójimo bueno la respuesta entonces es de esta pregunta da sabiduría y enseñanza también para la salvación porque hace perfecto al hombre no vamos a ver qué bendiciones da la santa biblia romanos 15 4 que nos dice porque las cosas que se escribieron antes o sea el antiguo testamento no lo está diciendo el apóstol pablo para nuestra enseñanza se escribieron para a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza que interesante este texto no a veces estamos triste porque hemos perdido a un ser querido o de repente vemos a veces los jóvenes han sufrido decepciones amorosas tantas cosas que suelen pasar o de repente un hermano un gran amigo una gran amiga se ha ido de viaje al extranjero ya nunca va a regresar entonces uno se siente triste entonces las santas escrituras es muy útil para encontrar consejos cristo es un gran amigo que nunca nos deja solos abandonados vamos a ver entonces la respuesta la respuesta nos enseña y nos da esperanza por ejemplo la bendita esperanza que tenemos como cristiano es su segunda venida no vamos a ver la pregunta sexta cuánto tiempo perdurará la santa biblia vamos a ver cuánto tiempo perdurará toda palabra que sale de la boca de dios que dice isaías 48 sécase la hierba marchita se la flor más la palabra de dios nuestro permanece para siempre eternamente como hay otro texto bíblico que dice que toda palabra que sale de mi boca no retornará vacía sino que todo se cumplirá así es hermanos la la flore del campo se puede marchitar las hojas de los árboles se puede caer por los vientos de otoño hermano pero la palabra de dios permanecerá para siempre hermano su santa palabra sus diez mandamientos todo entonces la respuesta es permanecerá para siempre vamos a ver qué debemos hacer ahora que tener que conocemos todas estas seis respuestas de las preguntas que hemos estudiado tener una santa biblia y leerla todos los días no solamente tenerla poseer sino estudiarla todos los días que dice deuteronomio 17 19 y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida pero para qué para que tenga conocimiento nada más no para que aprenda a temer a jehová su dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra por acción ya entonces teoría sin práctica no vale para nada entonces tenemos que estudiar todos los días para no secarnos como la hierba ok vamos a ver escudriñar la asiduamente con sinceridad investigar un texto con otro contexto estudiarlas que dice san juan 5 39 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí estas fueron las palabras del mismo jesús cuando estaba ante el sanedrín ante los judíos para ser interrogado porque había hecho una curación en día sábado y jesús justamente respondió a ellos que deben estudiar las escrituras porque en ellos está el camino de la salvación muy bien aceptarla con gozo y alegría vamos a ver qué dice jeremías 15 16 fueron halladas tus palabras y yo las comí o sea yo las estudié y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí o jehová de los ejércitos entonces debemos aceptarlo con alegría tener una biblia tener una vida es una bendición para el hogar para la familia y debemos justamente con la ayuda de dios estudiar con gozo y alegría vamos a ver el punto 4 practicar las años las enseñanzas de la santa biblia qué bendición nos dice apocalipsis 1 3 bienaventurado el que lee y los que hoy en las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escrita porque el tiempo está cerca o sea no solamente debemos ser lectores o oídores no debemos guardar debemos obedecerla las cosas que nos manda sus santos preceptos sus mandamientos porque el tiempo del fin está cerca cristo ya bien hermano no debemos perder tiempo es para nuestro mismo beneficio bueno ahora que hemos estudiado todo esto no cuál debe ser nuestra resolución creo que la santa biblia es inspirada por dios la acepto como regla de fe y prometo con la ayuda de dios estudiarla diariamente aceptas amigo amiga es tu decisión ahora mucho pide a dios que te ayude vamos a conversar con dios para que nos ayude a tomar esa resolución para poder aceptar para nuestra salvación querido padre eterno gracias señor por esta por estos momentos cuando estás enseñado mediante tu palabra la importancia que es escudriñar y poner en práctica señor tu voluntad en ella se revela tu voluntad tu propósito para el bien de la humanidad y para nuestra salvación te pedimos que nos ayudes te lo pedimos en el nombre de jesús nuestro salvador amén muy bien ya estudiaremos entonces las siguientes lecciones para el día de mañana que tenemos vamos a estudiar lo que la biblia enseña acerca de la oración y la fe bueno conmigo será entonces hasta pronto les deseo una gran bendición de parte de nuestro dios para ti y tu hogar dios lo bendiga muchas gracias hasta luego